Hola, gente, ¿qué tal? Bueno, pues ya estoy por aquí otra vez echando el ámago. Ahí estamos en una zona que se llama el Valle de Ayora, entre cortes de payas y cofrentes y sus pantanos. Mucho verde, mucho agua y, como siempre, pues un montón de cosas bonitas que ver. Bienvenidos a Doblando Curvas. Comenzamos. 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 Los lugares que visitamos en este vídeo se encuentran en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia. Y para ubicarnos en el mapa tendremos que buscar cortes de payas. Comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí, en el pantano, podemos disfrutar de actividades como la pesca y otras relacionadas con paseos en barca por el cañón del río y otras multiaventuras. Después, si nos sobra tiempo, podemos visitar el pueblo y su castillo. Gracias por ver el video. 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 Aquí, en Cortes de Payas y los alrededores, da para pasar unas buenas vacaciones. Yo muestro resumidas algunas cosas que ver, pero no puedo llegar a todo. Muy cerca se pueden hacer actividades de barranquismo, senderismo, paseos fluviales, kayak, escalada... Y, por supuesto, el pueblo es muy acogedor y tranquilo, y en el que supongo debe dar mucho gusto levantarse, desayunar y empezar a realizar algunas de estas actividades. Y, por supuesto, el pueblo es muy acogedoras. 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 Esto es lo que todo el mundo viene a ver. Y, por supuesto. Y, por supuesto, el pueblo es muy acogedoras. Este castillo, el de Chiriel, está en el valle de Ayora, que en la Edad Media era la frontera entre los reinos de Castilla y Valencia. Está en un enclave privilegiado, claro, como casi todos los castillos. Por aquí no, por aquí. ¡Váganme, señor! Bueno, pues ahora hay que bajar por esa sendita, por ahí, por ahí, por allá, por allá, por allá, dando la vuelta hasta por allá detrás. Parece que está allá al lado. Bueno, gente, que hacéis que no suscribís aún al canal, por lo que me cuesta subir a los sitios. Bueno, si os suscribís, os lo agradezco. Y si no, como veáis, hasta aquí Cortes de Campayas. Es un pueblo muy, muy bonito, con una relación con el agua también muy profunda y con el entorno. Y es un sitio que hay que verlo. ¿Vale? Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.